En el piso, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Adrián, queríamos, hace tiempo que queremos hablar con usted, no se han dado por ahí porque hay tanta actividad que tiene Adrián, una agenda cargada, nosotros por otro lado, así que bueno, hemos tenido que ir buscando el lugarcito ahí para darle el tiempo. Adrián, hablábamos el otro día con el director de Escuelas Técnicas del Ministerio de Educación de la Provincia, con Jorge Codornio, y nos decía de esto que han implementado este convenio con la gente del penal para dictar talleres, capacitaciones a la comunidad que hay ahí en el penal, ¿no? Efectivamente, bueno, es una práctica que se está retomando en alguna conversación que tuvimos con la Ministra de Educación, con Trincado, nos comentaba que cuando su madre fue Ministra de Educación, ya se hacían talleres en el servicio para capacitar a los internos, buscando lo que sería una salida laboral a la hora de recuperar la libertad, y también para que de alguna manera ese tiempo en el cual transcurre la condena se encuentre una forma de reparación con la comunidad. Entonces, desde ya hace muy poquito tiempo, gracias a la firma de un convenio entre la Secretaría de Seguridad, en cabeza del doctor Carlos Munizaga, y el Ministerio de Educación, se está trabajando en lo que es reparación de mobiliario del Ministerio de Educación para que las aulas a las que van todos los sanjuaninos estén siempre en condiciones. Cuando algo se rompe, que nos lo pueden enviar y nosotros lo reparamos. Esto, supongo, sillas, mesas, armarios, escritores, ese tipo de cosas, ¿no? Hace una semana hemos completado la refacción de unos armarios de una escuela en 25 de mayo, por ejemplo, y bueno, estamos muy deseosos de poder seguir colaborando de esa manera. En lo que es capacitación técnica específicamente, dentro de pocos días ya vamos a contar con un trailer, que es un aula móvil, para capacitar en distintos oficios que luego son muy requeridos por la población. El que quizás a mí más me llama la atención es el taller de refrigeración. Ahora estamos empezando el invierno, pero en pocos meses más, cuando empiece a hacer calor, todos los sanjuaninos salimos a reparar un aire que necesita un poquito de mantenimiento y a veces nos cuesta mucho hasta que conseguimos un técnico en esa área. Y bueno, vamos a estar capacitando también, gracias a esta ayuda invaluable del Ministerio de Educación, en otro tipo de áreas y de oficios. Qué bueno esto que acaba de decir, porque es verdad, ¿no? Hay mucha demanda en época de verano por el tema de los aires, fundamentalmente, y por ejemplo, instalar un aire tiene su costo, hacer de mantenimiento también tiene un costo y que lo pueda hacer alguien que se capacita allí le da una salida laboral, ¿no? Sin duda que sí. Y es una forma de cortar con una vida alejada de la ley y transformarla en algo positivo para uno mismo, para la familia y para la comunidad entera. Claro, porque tal vez, tal vez no sé en todos los casos, pero en algunos casos sí puede serlo, de que muchos chicos, muchas personas caen por ahí en la delincuencia por no tener oportunidad de decir, bueno, ¿qué hago? No sé hacer nada, no tengo un trabajo, no consigo un trabajo. De esto se trata precisamente la reinserción, ¿no? Capacitarlo, decirlo cuando salgas, podés hacer este trabajo y no vas a caer de vuelta en la delincuencia. Sin duda que sí. Yo siempre recalco algo, o al menos desde donde yo enfoco mi gestión, es no justificar el hecho ilícito, sino que asumirlo y trabajar sobre las causas para lograr luego una segunda oportunidad. Seguro, seguro, seguro. Lo decíamos, hay familias que, bueno, no tienen esta posibilidad de tener una salida laboral, se les brinda, porque además, imagino, no solamente con esto, ¿no? Habrá capacitaciones en otras áreas en las que... Sí, sin duda que sí. Sí, metalúrgica, plomería, construcción, carpintería, peluquería, y esto es lo que trabajamos con el Ministerio de Educación. También hay organizaciones de la sociedad civil que brindan capacitaciones en otros talleres o también en estos mismos para contar con más vacantes, como es la Fundación Fe y Alegría, y también el Sindicato de Empleados de Comercio está colaborando con nuestra institución, capacitando internos en diversas áreas. En el caso de educación, ¿cómo es? ¿Van docentes y imparten la... Claro, vamos a tener un aula móvil que es un tráiler equipado con todo lo que hace falta para poder brindar las capacitaciones y las actividades prácticas, y el Ministerio de Educación lleva el docente que va a enseñar los distintos talleres. Todos dependen de, bueno, Jorge Codorniu. Claro, Jorge Codorniu. Bueno, ellos aportan, digamos, la parte pedagógica y, bueno, y todo lo que son herramientas y todo lo demás, el penal, ¿no? Efectivamente. Y después, ellos nos dan las herramientas para lo que es la capacitación y después lo que serían insumos para poder realizar actividades prácticas, también lo aportamos nosotros. Y, bueno, esperamos poder volcar todo eso a la comunidad. Claro, pero yo pienso, ¿no? Recién decía lo de las escuelas, ¿no? El enorme aporte que es refaccionar un armario para una escuela, una mesa, una silla, ¿no? Sí, sin duda que sí. Y en eso, si me permiten, dejo el aviso. En general, tratamos de canalizar todo de manera orgánica a través del Ministerio de Educación, que ellos tienen su depósito donde se van llevando los muebles que necesitan ser refaccionados. Pero, bueno, también si hay alguna escuela cercana que necesite acercarse, lo puede hacer y coordinamos la tarea. Claro, que bien. Bueno, Albert, de la población actual que hay en el penal, ¿cuál es el porcentaje más o menos que está recibiendo este tipo de capacitaciones? Lo que nos ha ofrecido el Ministerio de Educación es contar con esta aula taller para brindar capacitaciones en seis oficios, que nos va a permitir llegar a un 30% de la población penal. Después tenemos otros unos 300 internos que están estudiando, que están en lo que sería educación formal, y siempre vamos a intentar aumentar esos cupos. Si Dios quiere, contaremos con más espacio para lo que es educación formal y terminalidad educativa, y eso nos va a permitir aumentar las vacantes, que hoy por hoy son aproximadamente 1.600 los internos que no han terminado la escuela. Y tenemos mucho por hacer para acercarnos a ese número, y que el interno que lo desee pueda concluir con sus estudios. ¿Cuánto es la población actualmente? Son 1.800 internos. 1.800, está bien. Bueno, ¿y cuál es la recepción que hay? ¿Se interesan los internos? Sin duda que sí. La verdad es que algo que podría resultar llamativo, quizás con algún preconcepto que podemos tener sin conocer la institución, a mí mismo me pasó, pero lo que me piden los internos es posibilidad de trabajar. Entonces, y aprendieron un oficio. Bueno, de hecho, llegó un poquito tarde porque estábamos con una feria en la que los internos que trabajan madera han estado exhibiendo lo que ellos realizan. Y de hecho, bueno, hubo una donación para una escuela que vino a buscar unos percheros para su jardín de infantes, para que los chicos puedan colgar la mochilita, la campera, en la entrada del aula. Qué lindo, qué bueno. Bueno, y esos oficios, me decías, son los que va a dar educación. Seis, ¿cuáles son? Sí, es taller de refrigeración, carpintería, electricidad, albañilería, construcción y peluquería. Mirá qué lindo. Sí, re lindo, muy amplio. Es amplio, es amplio y bueno, y son oficios que tienen demanda, ¿no? En la sociedad, qué bueno. Bueno, además de lo que se hace, que se trabaja con educación, están las otras asociaciones, me voy a decir, que también aportan, ¿no? Sí, Sindicato de Empleados de Comercio, el año pasado, nos brindó un taller de alfabetización muy interesante y de reparación de PC. Entonces, que eso también es una salida, nada, de nuestro tiempo, de nuestra época. Y este año nos va a brindar, nos está brindando ya un espacio que lo están trabajando internas, de lo que es todo el área de cosmetología, maquillaje, pinta, lo que es, trabajo de uñas. No soy muy especialista en la terminología, pero algo entiendo de eso. Y también nos van a proporcionar herramientas para lo que es terminalidad educativa a nivel secundario. Eso es lo que es el sindicato. Y con la Fundación Fe y Alegría tenemos un convenio por el cual les hemos cedido un espacio físico dentro de la institución para capacitar peluquería, taller textil, y también están realizando tareas de alfabetización y algunos de educación en lo que es emociones, que eso viene muy bien para lo que es el trabajo específico con una persona privada de la libertad. Claro, claro, claro. Y la enseñanza se imparte ahí seguramente en lugares adaptados para que puedan terminar los estudios, ¿no? Sí, sí, sí. Vienen docentes del Ministerio de Educación y, bueno, tenemos una escuela primaria, una escuela secundaria formalmente constituida adentro de la institución. Bueno, ¿cómo estamos con...? Sé que continúan trabajando porque se está trabajando en la construcción del penal, el nuevo penal allí en la zona de Matacuzano, pero a la vez siguen haciendo ortefacciones, trabajos que hay que hacer, ampliaciones dentro del penal de Chimbas, ¿no? Efectivamente, hoy por hoy tenemos dos obras grandes en ejecución en la unidad de Chimbas, que es ampliación de pabellones para sumar más capacidad a lo que es alojamiento de internos, y una obra en lo que es uno de los ingresos que permite agilizar lo que es la visita de familiares, de internos que puedan hacerlo un poquito más rápido. Claro. El penal es una institución que tiene muchos años, entonces, bueno, hay que poder irlo acomodando a la capacidad de internos que vamos recibiendo. Claro, claro. Igual eso, una vez que se haga el traslado hacia Matacuzano, va a seguir funcionando. Sí, sí, pero en realidad lo que vamos a tener seguramente a futuro, cuando esté inaugurada la unidad de Matacuzano, va a ser la número dos. Claro. De nuestro servicio penitenciario. Muchas provincias tienen unidades muy pequeñas, de 200 internos o 300 internos, distribuidas en todo su territorio. En San Juan se da la particularidad de que siempre fue creciendo la misma unidad. Eso tiene sus ventajas en algunas cuestiones de logística, pero también viene bien tener descentralizadas algunas cuestiones y tener a la población en dos unidades. ¿Cómo es el trabajo que se hace en el penal del Chimbas? ¿Tienen participación los propios internos? ¿Ellos participan en los trabajos de obras o es todo de obras públicas? Muy bien, muy buena pregunta. Esas obras, las que estamos haciendo en Chimbas, son ejecutadas por la Secretaría de Seguridad y hay una empresa adjudicataria que tiene su personal para poder realizar las tareas. Esa empresa puede, si lo desea, contratar algún interno para realizar alguna tarea, porque eso no está prohibido. La obra del servicio penitenciario que va a funcionar en Mataguzanos depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Entonces, bueno, ahí no tenemos injerencia en cuanto a lo que es la ejecución de la obra en sí. Sí hemos participado en lo que es el diseño de ese nuevo edificio. Claro. Consultado porque tenía esa información de que podía, existía la posibilidad de que si la empresa quería, puede contratar a alguien. Sí, una persona privada de la libertad ambulatoria solo tiene restringido temporalmente el ejercicio de ese derecho. Si un particular desea, puede contratar a un interno para que realice una tarea dentro de la institución y superado a un plazo y con autorización judicial, hay internos que gozan de lo que se llama el beneficio de la semilibertad, que es poder durante el día salir a trabajar hacia cualquier lugar y retornar a pasar la noche en el servicio. Claro. Bueno, entiendo que ya han comenzado a trabajar, se han retomado los trabajos ya en Mataguzanos, ¿no? Que habían estado un poco así. Sí, gracias a Dios va avanzando a un ritmo firme esa obra que es muy importante para poder tener un alojamiento adecuado en cuanto a lo que es la cantidad de internos que tenemos en la institución. Bueno, yo me acuerdo cuando vino por primera vez acá, cuando apenas asumía ayer la dirección del penal y hablábamos de estos temas. Me decía, bueno, me interesa esto de capacitar. Hay, además, políticas orientadas al aspecto recreativo de la gente que está interna, ¿no? Efectivamente, tenemos áreas de educación y en el área educativa hay una división que es deporte. Esa división realiza una tarea muy interesante con la totalidad de los internos que se adhieren al programa y participan de distintas actividades deportivas. Quizás hoy por hoy la más emblemática es el rugby porque tiene un fuerte apoyo o un impulso de una fundación que es Espartanos que también colabora en actividades de educación formal, pero tiene una fuerte impronta deportiva. Entonces, tenemos dos equipos de rugby, uno de varones y otro de mujeres, que, bueno, entrenan y hacen una linda tarea a través del deporte. Que el deporte es una disciplina y, como lo dice la palabra, es una escuela de virtudes y de valores que uno incorpora a través de la práctica de esa actividad. Totalmente, ¿no? Yo recuerdo que usted me decía, la reinserción es el objetivo que perseguimos nosotros, ¿no? Y esta es una forma de reinsertarlos también socialmente. Sí, efectivamente es así. Bueno, vamos a seguir impulsando otras actividades. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho el básquet, bueno, hay una inquietud que me han planteado algunos internos de poder tener actividades vinculadas al básquet. Entonces, probablemente sumemos una nueva alternativa y pienso que eso va a ser muy positivo para toda la comunidad carcelaria. ¿Y hay este lugar, espacio para practicar? Sí, es mucho más fácil practicar básquet que rugby, por ejemplo, porque el básquet es, nada, de un piso y los varos. Entonces es bastante más sencillo. Qué lindo, qué bueno. Bueno, Adrián, nos alegra entonces que se esté trabajando en eso, que se esté cumpliendo el objetivo, esto que dice usted, de reinsertarlos porque es una comunidad que todos queremos que se reinserte de vuelta y que haya cada vez más gente que tenga trabajo, que tenga una salida laboral, que tenga, cuando cumpla su condena, esa reinserción que es lo que buscamos todos. Tal cual, es así. Bueno, Adrián, necesitábamos hablar con usted porque, bueno, estas cosas por ahí a lo mejor no se visibilizan tanto, ¿no? Por ahí el común de la gente no las conoce y se están haciendo, se trabaja en ese sentido y hay un gran aporte de esa comunidad al resto de la sociedad, aún estando cumpliendo una pena. Sí, señor, y para todos es bueno que una persona que recupera su libertad no la vuelva a perder. Claro, totalmente. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias por venir, Adrián Fernández, entonces el director del penal de Chimbas contándonos cuál es la realidad y lo que se proyecta para el futuro.